Avengers Infinity War Solo Star Wars Story Dos ejemplos Dos ejemplos de Películas Que en su momento Tuvieron Una buena publicidad Y otro ejemplo De Películas Que tuvo una muy mala publicidad Una muy mala reseña Por parte de la prensa y la crítica A la hora De ser estrenado ¿Si? Señores Bienvenidos a mi espacio Sergio de Noche Con su servidor Sergio Gente, gente, gente El motivo del video de hoy Es para hablarles justamente de eso De la buena publicidad Versus la mala publicidad A la hora De ir a ver Una buena película En el cine Bueno, gente Comienzo Hablándoles Sobre Dos ejemplos Muy, muy actuales Avengers Infinity War Está en cartelera Arrasando con la misma Y tenemos a Solo A Star Wars Story Un caso totalmente contrario ¿Qué les puedo decir? Bueno, gente Ustedes no se han preguntado No se habrán dado cuenta Que justamente Antes de que una película Se estrene en el cine Siempre la buena prensa La buena publicidad Moldea Influye En La En el gusto Del público Influye En En esa decisión Que toma el público A la hora de decidir Que película Veo en el cine Bueno Si no se han dado cuenta Bueno Eso sucede Incluso con ustedes Conmigo Con todos ¿Qué sucede? No estoy descubriendo América Con lo que estoy diciendo Lógicamente Pero Si quiero resaltar Con este video Y con la opinión Que les estoy dando Con la opinión Que les estoy dando De mi parte Con esta reflexión Que Dicha crítica Dicha buena prensa O mala prensa A veces se equivoca A veces A veces Perdón Hacen Muy buena prensa Muy buenas críticas Por una película Que después resulta Ser un fiasco Y Después Hacen Una mala prensa Una mala crítica Sobre una película Que después resulta Ser todo un éxito En el mundo del cine Hay Muchísimos ejemplos Muchísimos Muchísimos Ejemplos Pero En la cartelera actual Es increíble Que Bueno Avengers Infinity War Tuvo una excelente Publicidad Una excelente crítica Pero Afortunadamente La película Tuvo Y fue Y es Un Buen trabajo De producción Un buen trabajo Actoral Un buen trabajo A nivel de efectos especiales Etcétera La película Es genial Es como para verla Veinte veces Pero Solo A Star Wars Story Para el público Promedio Y por eso La crítica La destrozó Prácticamente Para los fans De Star Wars Y todo lo que es El universo de Star Wars Y todo el canon Ya sea el canon anterior Y el canon actual Es una película Que cumple Digamos que El 50% El 50% De la expectativa Que se tenía Sobre ellas Pero tampoco Es que es una Película pésima Pero Nada que ver Con una película Genial Como en su momento Fue El anterior El anterior Spin-off Ustedes recordarán Rogue One Fue genial Hablando de Rogue One Justamente Rogue One Tuvo mala prensa En su momento Antes de estrenarse Trascendió Que la película Tuvo problemas De filmación Los ejecutivos De De Luke Alphins No les gustaron Muchas escenas Y dichas escenas Tuvieron que ser Regrabadas Y bueno Nada Un montón de cosas Que afortunadamente Aunque eso Trascendió En su momento Después de estrenado La película La taquilla Recompensó A A Lucas Films Y bueno Y por supuesto A los realizadores De Rogue One O sea Rogue One Fue excelente Dejó Las expectativas A un nivel Muy alto La vara Quedó muy alto Cosa que Lamentándolo mucho Solo A Star Wars Story Negativo No No pudo alcanzar Bueno gente Que les digo A la hora De ver una película A la hora De decidir Que ver En el cine Piensen bien No tanto En la crítica No tanto En la buena O en la mala Prensa No tanto En lo que dice Fulanito O lo que Dijo Fulano de tal En un tweet O lo que dijo Perencejo O X persona En otras redes sociales Si no Piensen En sus gustos Piensen En usted mismo En sus gustos Piense En sus necesidades Piense Que lo que desea Es desestresarse Quiere entretenerse Y no le haga Tanto caso A la prensa Ya sea buena O mala Porque puede pasar Puede pasar Que se lleve un chasco Y si se lleva un chasco Pierde su dinero El dinero Que usted invirtió En entrada El dinero Que usted invirtió En las cotufas Y en el refresco Bueno gente Esta fue una breve reflexión Sobre lo que Pienso Sobre la buena Y la mala prensa Sobre la publicidad Buena O la publicidad Mala Y como influye En el público A la hora De tomar una buena Decisión Y ver La película De su preferencia Gente Bueno nada Me encantaría Leer sus comentarios Abajo en la descripción Del video Podrán conseguir Mis redes sociales Por si Por que no Pueden Me pueden agregar Para que estemos en contacto Para que conversemos Bueno gente Si les gustó el video Por favor Compártanlo Si les gustó el video Por favor Denle like Y bueno gente Este fue un video Más de Sergio de noche Con su servidor Sergio Y espero que tengan Una muy Muy Buena semana Y recuerden El cine Es para Desestresarse El cine Es para Divertirse Y el cine Es para Olvidarnos Así sea Por una hora 45 minutos De todos los problemas Que tenemos En nuestras vidas Y Queremos A la final Pasarla bien Bueno gente Cuídense mucho Chao Adiós Gracias por ver el video.